Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y todo que yo quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y siento que me muero Cuando estoy contigo Y cuando yo te digo Que eres mi amor Que eres mi amor Tú tienes que creer en mí Que yo no miento baby Habla mi corazón Habla mi corazón Te quiero, te quiero, te quiero Y todo lo que yo quiero Es tu amor Te quiero, te quiero, te quiero Y siento que me muero Si no me ames tú Tú tienes que creer en mí Que yo no miento baby Habla mi corazón Habla mi corazón Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y todo lo que yo quiero Es tu amor Te quiero, te quiero, te quiero Y siento que me muero Si no me ames tú Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Gracias por ver el video.